Todavía te pienso, y ya ha pasado un año Veo tu foto y te extraño, siempre pensando en vos Y no quiero, imagíname que otro te toca Que te das besitos en la boca, que es otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema, que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban, vivían una vida sin problemas Y después de tanto tiempo y tanto recorrido, creí ser el destino y solo fui al camino Aprovecho esta canción y por eso te digo, que disfrutes con el lo que leo conmigo Y no sé, si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros, se rompe mi corazón No queda nada con los dos, ni siquiera me acuerdo tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie, esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre, y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez, los villanos se disfrutan de cero, y se aferran a la inseguridad Y a mi solo me tranquiliza tu pelo, tú dices no, con esa que me hablaste Ahora me pregunto, como hago, como olvido, otros creen que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada, pero el tiempo me dirá si estaría mejor mañana En un papelito te escribí un poema, que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban, que vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido, me hice el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo, que disfrutes con el lo que leo conmigo Y no sé, si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros, se rompe mi corazón No queda nada con los dos, ni siquiera me acuerdo tú Hola, dime hasta cuándo, te sigo despertando Tú solo llamas, que de una ya y le falco Yo no sé el mañana, pero a ti me paso pensando Quieres que nos la plantemos, quieres que la ven brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y esto es todo chido rico de Lambo Dicen que yo me muero mañana A mí tú quites la única Te arroja de formar la marihuana Donde te saca mi música Me enamoré de una puta Y que yo no me enamoré Mi única juguera es la plata Y mi mamá fue yo no solo Ser el capitán de Tola Ser el propio de estar solo O sea, que eres de mí, pero na, na, na Pues mami, es pa' ti una banda Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos como loco de Lambo Y esto es todo chido rico y salando Miren contando Con el fira atando En el distrito va coneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Pa' la mujer lo mejor no sé Te doy la mira, no lo sé, no lo sé, solo sé Que ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Pa' que tú te arrojamos como loco de Lambo Y esto es todo chido rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tú fuiste la única Te arrojamos como anda marihuana Deseo con mi música Quiero lloré Por una puta Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pienso en general Bitches, déjame estarlo En serio, me gusta la costalá Pa' trilo, mami, de otro Dicen que este cantante ama a tu culo Como a un maliante a su babylo Te ves más linda que la photoshop Y mueveme el tutor, lalo y el jerico Y mojate y ponte loca Que yo voy a besar tu boca Y después del fili prender Chingémonos en pelota Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chicar hoy Escuchando pase lo que pase de Marble boy Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chicar hoy Escuchando pase lo que pase de Marble boy Quítate el team De que te lo rague Que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo sé que te enamoraste del cantante De post y con cualquiera me pongo en mala clase En el M12B o en el formu tan rojo Pa' querer te ve y le damos corte peligroso Peli negra se derrite en las mafiosos Pero está pa' mí porque tengo un team maravilloso Pa' mantener tu culo hay half Culiar encima de los alturos hay guap I like so much mamá Si ve a alguien tocando tu ventana Soy yo el de la máscara Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chicar hoy Escuchando pase lo que pase de Marble boy Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chicar hoy Escuchando pase lo que pase de Marble boy Antes era niña buena Pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio Y yo que quiero enamorarla Antes era niña buena Pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio Y yo que quiero enamorarla Ah, dale mambo Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Yeah around Y tú vayas te espero Dime dónde Dime dónde Vayas te espero Dime dónde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Que enteré de tu oído Ah, ah, dale mamo Ah, dale mamo Looney Tunes Son cosas que pasan en el barrio Acámo' nunca hablarnos de amor Vamos a alejarnos mejor Bellamos cuando quieras calor Que si era mejor que lo anterior Disfruto de verte roto interior Así que tú te vengas todas las veces en voz Ay, sí, yo lo de mi lollipop, pop, pop, pop Me voy con loco si chupa, pop, pop, pop Si no vaya abajo y suena' Pa' tú no hay una pistola que se plop, plop, plop Y ya dice ya leí mi lollipop Pa' que ya le dé chupa, pop, pop Se mueve sulle abajo en el suelo' Pa' tú no hay una pistola que se plop, 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 plop Ché, 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 yo se lo metí, biche' Pero hay tantas bichos que están en biche' No caí a la leche y yo a la boca de leche' No caí a la leche y yo a la boca de leche' Ella quería un polpillo como siete de leche' Y es que se lo metí, biche' Que hay tantas bichos que están en biche' No caí a la leche y yo a la boca de leche' Ella quería un polpillo como siete de leche' Ella quería un polpillo como siete de leche' La domingán llegó con el puertorricán Las envidiosas, tú amortigas, la critican Que ella no tira pollo y como quiera te hace pican' Quieren aplicarle, pero no la aplican' Yo soy con pa'l cielo Te doy pa' las uñas, restañas y el pelo' Yo le doy una G-Wown, ella sabe y te la quiero Desde que lo pereli' Huebota' se crema' Telo Una maniática sexual que le gusta bellaquear De cuando empieza no quiere parar Bajo que esta moda sí sabe que se me va a parar Y tú dices que este moja está accidental Mínimo es un polvo semanal Cuando yo te pillen cuatro mami duro te voy a dar Hay un party en la piscina El mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien Pero tú estás mejorándolo A mí me tiene bien Mal, 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 mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu lado Oh, 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 oh Te tomo ese pin en cal Pero no te voy a soltar Pa' pegar en el camisando Y se va a poner mejor Oh, 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 oh Cuando te roce en mi lado Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quédame peleando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya da mal sin días Y sin amadillas Y queremos jugar En el deseo perdido En el libre pedrillo Sin disimular Como en la boca con todos tus testigos Y si estás nervioso, me echamos y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruzan todos los parques Puso besacado en la búsqueda de su base Y toco me importa ahora pa' mover tu base Yo sé muy bien que te gusta algún taco A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorando, no Tú a mí me tienes que mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice a tu lado Que todo es sentimental Pero no te voy a soltar Tu apenas camisando Y se va a poner mejor Cuando te roce mi helado Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Tu bacho es puro teclado Mami linda, sé de la que no me conoces Tú ya sabes la verdad Arrancaste de una como cuando te dije Para un loquito como yo Un diablo como vos Combina una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados Lo que pasa acá se queda Para un loquito como yo Una diablo acabo vos Combina una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados Lo que pasa acá se queda Para un loquito como yo Una nena peligrosa Pone los videos en los acuntos Y mis audios de quiero verte a comerte Y tus amigas venenosas Se quieren rematar Porque a tu lugar no pueden ponerse Pa' comernos luego Hace rato nos vemos Mami vos sabes que de acá no sale secreto Sabemos está mal No somos sinceros No somos esos pocos Que juegan con fuego Para un loquito como yo Una diablo como vos Combina una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados Lo que pasa acá se queda Ey Para un loquito como yo Una diablo como vos Combina una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados Lo que pasa acá se queda Ey En el Instagram me estoy bloqueado No me saques que le mando archivado Los videos que grabamos eliminados De los eliminados Aunque para el todo está borrado Los recuerdos siempre quedaron trabados Ay diablo yo soy tu loquito Si hay de dos problemas te lo quito Vos sabes que yo soy el maldito Pero si estás conmigo Me porto bonito Mami son todos los que yo necesito Tu ocho es puro teclao Mami linda Esa es de la que no me conoce Todos ya saben la verdad Arrancaste de una como cuando te dije Esto roce Para un loquito como yo Una diablo como vos Combina una manera Eh Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados Lo que pasa acá se queda Ey Para un loquito como yo Una diablo como vos Combina una manera Eh Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados Lo que pasa que se queda Ey Hoy en el insta puso que anda sola Que está soltera y por ningún bobo llora NMA está mostrándose toda Y está lloviendo corazón en sus historias Que le pongas cumbia que esta noche se sale Y que bajemos 10 Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un oro no llora Esta vez yo se iba a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un oro no llora Mierda Ah Lo que tú ya no estás Ya no andas en la misma guachita también Ya que linda tu carita Llaman a tu que arranca Ella es tu amiguita Putito palita Y adable Saca linda Hermosa Todo es oso Tu carita todito mata Que se jode al guacho Que no valoró Ahora solita se desata La otra no la pone en ambiente Si un día quedamos le damos con calma Mami tu carita no miente Se muerde el oro Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un oro no llora Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un oro no llora No conocemos tanto y a veces somos extraños Yo pienso 360 días al año Como algo que te hace tan bien Te hace tantos daños Y nada más Nos hacemos mal pero no tan mal Yo no soy un santo pero bobardear Si seguimos así nos vamos a odiar Y nada más Tantos daños vos y yo Y nada más Discutiendo sin razón Y nada más Y nada más Somos igual que estas canciones Uno rompe corazones Sé que no hay nada que va a lograr Que ella me perdone Cuando me habla tu cuerpo Siento que tu alma no responde Yo no soy como tu muerto Pivotándose el toque Pero no lo puedo entender ¿Por qué te pierdo? Me pierdo en mi mente Caen los recuerdos La temoría por verte Y ahora por vernos Sé que tengo que ser fuerte Siento que no puedo Fuera de nuestros vínculos Fuera de nuestros títulos No hay más película Que nuestro amor con subtítulos Seguimos dando círculos Haciendo el ridículo Apenas terminamos Ya empezamos el capítulo Y nada más Nos hacemos mal Pero no está mal Yo no soy un santo Pero bobardear Si seguimos así Nos vamos a odiar Y nada más Tantos daños vos y yo Y nada más Discutiendo sin razón Y nada más Y nada más Y nada más Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Y he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah Esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos Y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara No me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara No me la va a quitar Me, 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 me escribió esta palio Y yo que esta palio Bellaquera me tuiteó A que no me mencionó Yo ya que no olvidó A que el día que se notió Mi canción me dedicó En el actuar y que subió Y tú la matas a trajitas Con tu flow Tú eres una sicaria Espero que no pichees Y un día ando dando vueltas por tu área Voy a tirarme el celular Cierra los ojos Empezó a imaginar Eh Y tú que amas Como vas Cuando llamas Eh Esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos Y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara No me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara No me la va a quitar Tócate 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 Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate 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 Tú no sabes que la cama imagina Tócate Tócate El piso mojado Cuida con la zona Tócate 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 Sabes que salgo a la calle Y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga Que también Si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo Chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Bello Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda Dame aquí esta es la agranda Tu jebo donde anda Si Que baje pa' la zona Y se va con to' lo que anda Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Si, si Sé que cada uno hizo su vida Que estás en la tuya yo en la mía Y que costó decirnos adiós En dos mil dieciséis Yo quiero volver a esos días Te sacaba foto bronceadita Y presumía que eras mi amor Si yo sé que no se te olvido Cuando combinamos besos con Fernet Le devolviste ritmo a mi corazón Te veo así de bonita y me enamoré Te veo así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas Y yo sé que no se te olvido Y yo sé que no se te olvido Cuando combinamos besos con Fernet Le devolviste ritmo a mi corazón Te veo así de bonita y me enamoré Báilenle con Mala, mala Tu mujer Hey Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta al que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tan tal, no somos novios ni pari-na Oh, 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 sin querer, pa' que yo te empecé a querer Aunque no somos trampa, ya me lo dijiste bien Oh, 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 sin querer, pa' que yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría, yo también Perdón, ¿te puedo dar un consejo? Dice No llores por un bobo, que después viene otro Esos ojitos claros a mí me vuelven loco Tu energía es hermosa, eso lo noto Una super estrella, ahora dentro de poco Flor, perder a quien no te valora, no es perder Si no te quiere bien, que se vaya a joder Le da miedo a María en serio a una mujer Oh, no Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tan tal, no somos novios ni pari-na Oh, 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 sin querer, pa' que yo te empecé a querer Aunque no somos trampa, ya me lo dijiste bien Oh, 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 sin querer, pa' que yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría, yo también Pero te quiero HP Agalala Agalala Pégala, sócala, pégala, sacala, baila el que va a toa Pégala, sócala, agalala, que ya va a toa Agalala Y si se van a portar mal, no invítenme Visto es el miro tigla, fumando un par de glones Agancho pa' la disc o tigla Hay pa' pisos, guirones, un par de gastas sueltas Siente la maina y todavía estamos de fiesta Villeno ponga el reggaeton, ponga cumbia villera Seguimos en el aper, ya estamos todos que des Bayote la planta, se tira un par de billetes Pintando el sol, salimos de luna a viernes De luna a viernes Se explota la disco, si entro yo Pura marihuana, humo y alcohol La guacha es tan suelta y la disco que revienta Y yo que estoy repicio, me pago la vuelta Se explota la disco, si entro yo Un par de botellas, humo y alcohol La guacha es tan suelta y la disco que revienta Y yo que estoy repicio, me pago la vuelta Si tú quieres verme, pero activado Y si tú quieres más, pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas Eso me gusta y tengo gargita Eso no es para que le vamos a le callado Si tú quieres verme, pero privado Y si tú quieres más, pero en otro lado A ella le gusta las cosas calladitas Eso me gusta de ti, mujercita Vamos pa' la calle, vamos a le callado Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, me dejó una para recogerla Plan B, la radio que está con su nena Uno ya está que hace azul y vamos tirando al club Porque a mi casa no te la ve Todas las noches bella Todas las noches bella Quedarme pegada en la pared DJ sube el perreo Todas las noches bella Todas las noches bella Todo el mundo quiere hacerte hacia mi Pero yo no quiero a nadie Cuando tu nos muevas así El ambiente se pare peligroso Se fue que ría Papi tu estás duro Yo no lo sabía Tu eras mucho más de lo que pedía La ni idea que esta noche pasaría Y no requiere la verdad de nada Y ella te dice Llegó el invierno y sin vos es un infierno Hace rato no te veo, perdóname si me pongo tierno Esta noche te quiero volver a ver, pero ¿qué tengo que hacer? Pa' perder mi cama tenuda, debajo de la luna Te aspiramos los dos en una Por fin me querés mandar, haciendo mi celular Y cuando quiera sexo me llama Nos cerramos todo el fin de semana Para matar, para matar las damas No dijimos nada para mañana, solo llamar Cuando quede sexo, sexo Yo soy yo, doy el exceso, sexo Bueno, vámonos dos Baby, yo quiero amanecer con vos Baby, si querés conmigo Cero, yo siento castigo Yo soy mi amor, que te lo di como tú has crecido En la noche soy tu misionero Y por la mañana un mañanero Y dejar las sábanas mojadas de mi habitación Hacerte los desprecios con esta canción Que solo nos vemos una vez por mes Pero voy a saber Que ese culito es mi visión Por voto y puesto pa' la misión Y si la gana no puede resistir Y quiere repetir Cuando quiera sexo me llama Nos cerramos todo el fin de semana Para matar, para matar las damas No dijimos nada para mañana, solo llamar Cuando quede sexo, sexo Yo soy yo, doy el exceso, sexo Bueno, vámonos dos Baby, yo quiero amanecer con vos Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcusa Porque sé que vos me gorreas Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que te paro No sufro más por vos, no más Tómate el palo, no te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar, no, no Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Te mandaste terrible cagada No, no Que no Si la vi yo ¿Quién carajo te pensó que sobo? A mi vida la manejo yo Te dio calma y no te encorzó Hola gatinha, você me faz enroquecer Ajá me hacerme negocio A mí me traves Mhm Se fue y globo en la noche Te espero en el coche En un poquito fuego en la noche Te espero en el coche A mí me拉 la noche te espero en el coche ella y yo los locos viviendo una aventura castigada por Dios un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor somos tu marido ella y yo mi esposa y yo igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor la dama perfecta toda una belleza ella es mi inspiración somos felices ella y yo amigo ella y yo solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión y aunque tiene dueño yo solo tengo un sueño ser su protector somos su marido ella y yo no sé el que te pasa a buscar ni vamos a trincar a la orilla del mar no viene a la españa pero tu navarreal si mi brazo santo habita el natural lo que termino mal me puse a recordar y se que tu igual que vuelves a hablar con la paguna no te van a ganar y a ti a el color no tengo hasta que lo peor a ver mi fuerza pasos Te odio cuando estoy lleno de este veneno, y oigo trueno si no estás. ¿Qué me ha desecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación. Quiero volver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Quiero recordar, me doy cuenta otra vez más, que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar tus billetes para amarte, no quiero ver nada posible. No me siguen tus pocas señales, de nada es como antes, no olvido lo que eres solo. Si las miradas mataran, dirían que morí, en el momento en que te vi, abrazando a ese gil. Y ahora, solo dolor dejaste en mi corazón, me enseñaste el sabor de la traición, y ahora me llamas pidiendo perdón. Y ahora me vacía la habitación, yo no olvido lo que causaste, vos te marchaste, conmigo la pelota manchaste. Qué bien que actuaste, cuando conmigo jugaste, pero que loca es la vida, ahora sos bola arrepentida. Pero yo ya no vuelvo a caer, otra vez en tus pies, ni en todos tus engaños, porque haces daño, mujer. Yo ya no vuelvo a caer, otra vez en tus pies, ni en todos tus engaños, porque haces daño. Por eso yo solo quiero playa y alcohol, que hace calor, el tema del verano ya llegó. Solo quiero playa y alcohol, que hace calor, el tema del verano ya llegó. Permiso, que voy a hacer un hechizo, que los va a poner a tocar el piso. La bruja. Tu bailas en mini falda, que risa que me da, que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que perder. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party. Si un meneo me la deja el palo, va a te que bate, va a te que bate. Si un meneo me la deja el palo, va a te que bate, va a te que bate. Música Hoy yo to pesadón, caricando, fascinante Es todo que yo siempre quis, para mi ficar contente Por mano da tipo bomba y as mina bombonada Me taca, 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 me taca Ah, 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 ah En la coca de rovete que me es pa' men Que está presente, a la vieja saliente Pitca loco no se lleva pa' gente La fales y creo La fales y creo El novio dice que no me junna pero Ella me conoce, burro diferente, maldito atrevido, un jodido de la mente Pónete de espalda y la mano para el frente, y déjalo que déjalo que déjalo que entre Tra, tra, yo le meto por atrás, así la rescate, pero vive corte, tra, tra, tra Me le pego por atrás, avísame cuando él se va, que estoy ready para entrar ¿Qué onda, eco? ¿Qué están pidiendo la guacha? Que le metan por adelante y por atrás, por adelante y por atrás, por adelante y por atrás, tra, tra Y pongo rosa pa' las nenas, buena melaza se quema, es por tonto que está el billón y hace falta la cadena Pa' que mueva la cadera, es que yo hice este tema y pa' que los vados vacilen todos con la jarra llena Ay, ese culito tiene el nombre mío, llamala tu amiga pa'l trío, sigo amanecido, siempre haciendo ruido Y cuando salga el sol, arrancamos pa'l río Ella me conoce, burro diferente, maldito atrevido, un jodido de la mente Ponete de espalda y la mano pa'l frente y déjalo que, déjalo que, déjalo que entre Déjalo que entre, déjalo que entre, déjalo que, déjalo que, déjalo que entre Ponete de espalda y la mano pa'l frente y déjalo que, déjalo que, déjalo que entre Déjalo que entre, déjalo que entre, déjalo que entre, déjalo que entre, déjalo que entre Llegó tu de mente Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo no te canse Coge, 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 coge Sube y baja y yo te lo rozo Mira la Toxi, ¿qué pasa? Me voy un par de días y me extrañan en mi casa Un par de tos me escriben al WhatsApp Y el que no baila la guacha le embaraza Roa, doble pepa a tu Nosotros somos los mejores condados, corta Motiv 6 para vos Y para todas las infieles Me escapé De mi mujer Y los tocos empezaron a llover Mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Mátame, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Y los tocos empezaron a llover Uy, tiene un culito, che, toma el día Normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía, madre Escapé de mi señora solo pa' te perrear No soy playero, el tanque te lo lleno Humana en el hoy, te chingo primero Te soy sincero, ese toto yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te Te, 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 te lo voy, te lo voy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy Mami, te, 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 te lo voy, te lo voy En el te lo, te lo, te lo, te lo, te lo doy ¿Qué onda? ¿Cuál fue? Me escapé de mi mujer Y los tocos empezaron a llover, mami Perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Mátame, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Y los tocos empezaron a llover El sábado me voy para el baile Largo una historia que donde pinta la cer Codó, me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano Cambié con un chantón, cambié con un espín Esta noche estoy cartón, ya arrancó para la pif El pato va a ser por todo y me dejó sojover Sabe que las gatas más piolas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más piolas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están Ahí Voy subiendo Todo sancherito Con un bol de rollo Y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra Saco un par de compros Para ver qué pasa Desde la mañana Y ya me pegaba Y ya me pegaba el vaso de Oscar Y a mí me pasaban Amarro y loco Y no veía nada por el humo de la madre Y no veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir ahí, ahí La gata más fina hasta no Y yo que quería subir ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir ahí, ahí La gata más fina hasta no